Bienvenidos a la botica de la abuela. Tengo para ti remedios naturales para dormir bien. Cuando notamos que no podemos dormir bien o que tenemos insomnio, frecuentemente los remedios caseros son nuestros botes salvavidas en el mar de los desvelos. Los remedios caseros, los métodos de la abuela, son el primer paso que intentamos para resolver el problema y a continuación te compartimos algunos. Lavanda. Esta planta es considerada tradicionalmente un relajante natural, aunque en realidad sus efectos van más en el sentido de que proporciona un ambiente relajante. Su delicioso aroma recuerda al mar Mediterráneo. Manzanilla. La infusión de manzanilla tiene muchas propiedades. Relajación muscular. Ayuda a la digestión. Si quieres hacer tu propia infusión de manzanilla, puedes usar las flores secas de la manzanilla. Con agua hirviendo y listo. Valeriana. Esta hierba tiene eficacia probada científicamente para mejorar el sueño y relajarnos y aliviar los nervios. Muchos de los remedios para el insomnio que se venden en la farmacia contienen valeriana. Estos fueron los remedios de la botica de la abuela. Para nuestro día, Carla Mulier. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!